Tantas ilusiones que se me sale el corazón Suave Suave es mi segundo nombre Los chicos del barrio me decían suaves Pero no sé si es un halago, si es un insulto Porque si no sentías el puso en algún momento Te podés ir, Rafael Pará, pará Te sentís mal Si me duele mucho la cabeza, ¿te podés ir? Yo me iría con todo gusto, ¿sabés? Pero tenemos un pequeño problemita ¿Qué problema? Tu mamá ¿Quién cerró acá? Oye, vos, ¿quién va a cerrar? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿20 puntos son vosotros? Una vez que me has hecho el título giusto Si te arrepare de cualquier otra cosa Allora, trate que por el último día Obviamente, ¿no? Sabemos que nos puede faltar la respuesta Una vez que me has hecho el título giusto ¿Qué pasa? ¿Quién es? Tranquila, tranquila Soy yo Estás dormida, mamá Quedaste tranquila ¿Qué hora de, nena? Son las seis y pico ¿Por qué no te vas a dormir a tu cuarto? Ay, si me puedo levantar Voy a tener en tu hoguesa ¿Por qué no te vas a bañar mejor? Sí, eso sí Pero cuando tenés razón Me quedé dormida Ven Espera, espera, espera Yo te ayudo No sé, yo estoy bien ¿Qué pasa? Sí Perdón, bien Tranquila Tranquila Acórdate, la de la izquierda Está bien, está bien Ya se fue Escuchame una cosa ¿Ves a más? Ándate, ándate Pará Pará, pará un poquito Pará un poquito Andá, te saco Andá Escúchame, me voy a dar un beso Un besito Talía Bueno, a ver Un cafecito con leche Para mi viejo Hecho por mí Esa es mi hija Carasco Grande, Raquelita ¿Y a qué se debe esta sorpresa Que me hayas preparado el desayuno? Nada Es un desayuno Es un café con leche Batidito Qué sé yo Un mimo para Para mi viejo Muy rico, muy rico Que no te hago las camas Pero No Por favor Che, ¿no tenés diez pesos? Ahí estaba, ahí estaba Yo tenía que haber adivinado No, pero son diez pesos de mierda Lo que te pido No te agretes Pero por favor ¿Qué lenguaje es ese para una chica? El que me enseñó mi vieja Es verdad Tu madre siempre ha sido muy mal hablada Si te hubiera buscado yo Otro que hay Yo nos cantaría Bueno, no llores ¿Me da o no me da? Diez Diez nada más ¿Eh? Bueno Ponele más azúcar al café ¿Pero tiene azúcar ya? Ponele una más Echa pelota, loco Mirá para allá Ay, Dios ¿Qué se ríe? ¿Qué? Toma, ahí Ah, fue a jugar al golf Así hace Aprovecha el tiempo Ay, lo del blindaje ¿Viste lo del blindaje? Que acá está en el diario No, que fue a jugar al golf Y de paso dice que con el blindaje Ahora Va a pegar para arriba Va a andar muy bien Ahora en el 2001 Va a andar con todo Porque consiguió no sé cuánta plata Eh, sí ¿Eh? No, que Digo, ¿no? Pensá que algunos consiguen Diez luquitas Humildes Les cuesta Y algunos dicen que no Lo que pasa es que Si el dueño de esas Diez luquitas de blindaje De las cuales vos hablás Las hubiera conseguido trabajando Otra cosa sería Traer el dulce para acá Pero escúchame Es que no No fue un trabajo Fue amor Sí Fue amor Viejo, con Lidia Nos pasan cosas de amor De verdad Sí, sí, sí Es que es verdad Muy conmovedor Este gesto de solidaridad Basado en el amor Puro y desinteresado Muchas gracias Pero dejame a mí Que yo voy a buscar Una solución Menos turbia A los problemas ¿Eh? Vamos a ver ¿Por qué no pasa por ahí abajo? ¿Eh? ¿Eh? Por favor Por favor Si la hacemos a mí Mi propio hijo Siéndome otra La fe Es la raíz Sí, pero sí Sí, sí Ah, mira vos Mira vos ¿Qué haces? Te levantaste temprano Clavar, 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 clavar Clavar, clavar Te levantaste con toda la onda hoy No hablemos más ¿Eh? Después la seguimos Yo me doy media vuelta Me duermo un rato Y está todo bien Todo bien, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde estuviste? Eh, papá ¿Qué pasó? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Me querés dar un beso? No, yo no te extrañé ¿Qué? Vino tu minita anoche Tu minita Y estaba recaliente Estaba recaliente Porque dijo que la colgaste Que te fuiste con Juliana Y la colgaste a ella Te voy a... Te voy a contar La intimidad, viste Ojo No es mi estilo Quiero decir Cuando a mí se me junta el ganado El lomo Y el bofe Siempre me tiro para el lado del bofe Porque el lomo, viste A lo mejor se te hace un poco difícil Pero en esta vez no Porque el lomo Se me tiró encima Y estaba a punto, hermano No sé cómo te fue Con Juliana Pero a mí me sorprendió La pendeja Es una cosa Una máquina infernal Es un sexo ¡Brusto! Vení, vení Dame más Dame más Dame más Sos una mierda, loco Hablás de la mierda Como si fuera un cacho de carne Sos una mierda No, bueno Algunas se saben mover Cortala, cortala Porque te reviento, ¿estás? Cortala ¿Por qué te enojás conmigo? ¿Por qué te enojás conmigo? Disculpame que me ría Pero Vos me dijiste Juliana no era tu novia Vos me mentiste Ándate la mierda Ándate la mierda Ándate la mierda ¿Sabes qué? Es raro que vos tomes café sola Vos nunca te gustó el café solo ¿No querés que te lo cortes Con un poquito de leche? No, gracias Está bien Vos estás palita, nena Como si no hubieras descansado bien De hecho, no descansaste muy bien Pero ¿vos te sentís bien? Sí, me duele un poco la cabeza Pero nada más A mí me duele todo el cuerpo Qué gracia Me duele todos los huesos Porque estuve durmiendo ahí en el sillón Vos sabés que cuando vos salís Yo no puedo dormir bien, ¿no? No puedo considerar el sueño Una cosa ¿Qué te pasa? Vos te sentís mal Yo llamo al médico, nena No, me toma esta pastilla ¿Qué pastilla trae para qué? ¿Qué pastilla ni porquería? A mí no me gusta que tome nada Sin saber qué pastilla ni pastilla Vos debés tener una pataleta al hígado Seguro que comiste algo que te hizo mal Yo siempre te lo digo Cuidado con lo que comés Pero no hay caso Sí, puede ser Ayer comí una hamburguesa con carne Ah, ¿has visto? Que yo siempre te digo Vaya a saber de qué están hechas las hamburguesas Mamá, todo el mundo come hamburguesas Sí, así está todo el mundo ¿A qué hora llegaste, Buenas noches? Ay, a tres más o menos, no sé A las tres no Porque yo me levanté a las cuatro No estabas Dije más o menos, Manu Entonces decís más o menos a las cuatro Come tostadas, házeme el favor Que tenés el estómago vacío Y por eso está Comí una tostadita Nena, comí una tostadita Vení ¡Nena! Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Qué hermoso, así, Nico Gracias, gracias La verdad es que cantas así Como que con tantos sentimientos Me parece que te estuviera pasando De verdad eso, pues Lo que pasa es que yo me comprometo Me compenetro a la vez De lo que interpreto normalmente, ¿no? ¿Y Félix a qué hora va a venir? Ah, fue a mandarle de vuelta A la cafetera esa Que le regalaron por el matrimonio Al familiar ese que él tiene ¿Sabes? Y bueno Ya debe estar por venir Qué desgracia, ¿no? Qué desgracia Tantos años de noviazgo Esperando el momento de casarse Para terminar así Un noviazgo hecho trizas Qué desgracia No, más que una desgracia Una bendición La chama esa no era para él Sí, es posible Pero ¿Quién le quita la amargura El dolor del casamiento fallido? Ese no fue el único casamiento fallido Que hubo últimamente Me lo contó Qué increíble Qué increíble Uno cree que conoce a la gente Pero no, es sorprendente Yo no creí jamás Que Félix fuera capaz de algo así El ser humano es sorprendente Después de pocos días De terminar con el noviazgo de su novia Ofrecerte matrimonio a vos ¿Qué le pasa? Yo a ti no te puedo mentir Basílico No te puedo mentir Porque es como que tú Me leyeras el alma ¿Tú crees, Basílico Que uno puede ir en contra De lo que uno siente? No, no Jamás Jamás Y es muy poco recomendable Se lo aseguro, Caridad Entonces estoy fregada ¿Pero por qué? Porque Félix me gusta Demasiado Ilusiones que iluminan mi camino Ilusiones que el mundo